El poder de la unidad Cuando nosotros entendemos la unidad Mis amados Vamos a recibir bendición de parte de Dios Ahí habla el versículo Mira cuan buen y cuan delicioso es habitar Los hermanos juntos En armonía Hoy estamos juntos en este lugar Pero ahora pregunto ¿Estaremos en armonía? Por eso quiero que desde ahorita Hermano Allí al que está a su lado Dígale vamos a ponernos de acuerdo Al que está a su lado Dígale al que está a su lado Vamos a ponernos de acuerdo ¿Ven? En este lugar Amén Para que el Dios Todopoderoso Haga conforme a su voluntad Nosotros como cristianos hablamos de unidad En el Señor Porque cuando nos reunimos Nos gozamos en la presencia del Señor Alabamos al Dios vivo Al Dios Todopoderoso Pero no sé si a ustedes les ha pasado Cuando vamos a predicar Aconsejar Dicen Pero si tenemos un Dios O tienen un Dios de unidad Porque hay tantos Problemas En el mundo Tantos fenómenos naturales Tanto desastre ¿Por qué hay? Si hay un Dios amoroso Un Dios poderoso No le han hecho esa pregunta a ustedes Creo que más de uno le ha hecho esa pregunta Más de uno En una oportunidad Un joven Me hizo una pregunta Que no creía en Dios Que ni existía Dios para él Porque Dios Permitió Que se muriera La mamá Pues su madre El que Dios había permitido Entonces yo le digo Hijo pero Quiero escuchar Como sucedieron los hechos Quiero escuchar para decirte Entonces si estamos hablando del mismo Dios Que yo creo Y él me dice Lo que pasa es que Mi mamá Hizo una casa A orilla de la playa Cerca de la playa Crecimos ahí Y como todo hijo Cuando crecemos Nos vamos del hogar Nos casamos Tenemos hijos y nos vamos Igual que la mujer También se va del hogar Deja a mi madre sola Y estaba pendiente Siempre llevándole al mercado Pendiente de la salud Y sucesivamente Resulta que La playa Creció El mar creció El agua Se desbordó Y Entró a la casa A un nivel Que mi madre se ahogó Y entonces ¿Dónde estaba Dios? Me preguntaba Me pedí dirección al Señor Y le dije Hijo Mire Primero Hay consecuencias Que nosotros mismos Acarriamos En esta vida Por no buscar La dirección Por no buscar La unión con Dios ¿Por qué? Por la necesidad Por la necesidad Que a veces Nosotros tenemos Y optamos Por la primera solución Que se nos aparezca Y le dije Hace tiempo Para ese entonces Donde estaba ubicada La casa Donde murió tu mamá La pusieron Alto riesgo Y él dice Pero para dónde Se iba a ir Mi mamá Yo le dije Ahí es donde Fueran buscado Una solución Pero a veces Nosotros La primera culpa Se la echamos A Dios Pero ni lo conocemos ¿Cómo le echamos Culpa a Dios Si no lo conocemos? No nos unimos A Dios Decimos que Dios Es el Todopoderoso Y no nos unimos Tanto así Que le expliqué Que el muchacho Bueno Entró en razón Y Y seguí visitándolo Y el muchacho Estuvo yendo a la iglesia Pero déjeme decirle Que afuera Hay necesidades Por no tener La unión Con el Señor Con eso no digo Que no es que usted Y yo tengamos necesidad Problema O enfermedad Pero tenemos El Dios Que nos puede Resolver Todas esas Situaciones Amén Hablamos del Dios De unidad Pero vamos a ver En la Biblia Donde nos muestra Ese Dios De unidad Vámonos a Génesis 1 26 Génesis Génesis 26 Entonces Dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra Semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre toda la tierra vea la unidad, habló en plural, hagamos hagamos al hombre pero que Dios se unió con el hombre y le dio esa potestad de ponerle que nombre nombre a los animales imagínense entonces todo la potestad o la autoridad que Dios le dio al ser humano en ese entonces y entonces porque existe tanto fracaso en el ser humano más adelante vemos la caída del hombre más adelante vemos como el hombre pierde la unidad con Dios, ¿por qué? por no obedecer tenemos también la unidad en el matrimonio vámonos a Génesis 2.24 Génesis 2.24 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne qué bonito es que cuando nosotros nos casamos conocemos nuestra pareja y le pedimos matrimonio a mí me pasó un caso estaba joven jovencito estaba y empecé de amores con mi esposa en ese entonces era mi novia empezamos a tener los niños los niños pero como un hombre que no está aliado unido a Dios empieza a cometer errores en el matrimonio y yo como he amado a mi esposa he estado enamorado de mi esposa pero no conocí el matrimonio no conocí el poder del matrimonio y estábamos unidos y pensamos que estábamos haciendo la cosa bien hasta que un día mi esposa me dijo no te aguanto más hasta aquí llegamos oye cuando llegan palabras así y si uno ama a una persona dice oye pero dame otra oportunidad mi amor qué está pasando resulta que mi esposa estaba muy brava por lo que yo había hecho eso fue un día sábado el día domingo como decimos muchos se me prendió el bombillo y le digo a mi esposa dame esa oportunidad te voy a demostrar una prueba de amor vamos a casarnos le digo yo a mi esposa y ella se queda pensando a casarnos si ya tenemos los muchachos tú no vas a cambiar bueno yo le tiré esa palabra y vamos a casarnos llegó el día lunes y ella ya estaba con los testigos o sea no los testigos sino con los testigos para ir a hermano y resulta que yo llego y ella me dice nos vemos donde nos van a casar a tal hora listo le digo yo hermano y yo pensando qué dije matrimonio uy Dios esa palabra pesa yo decía matrimonio yo decía un padre matrimonio bueno resulta que yo llego ella estaba allá y nos siente el prefecto nos sienta allí y empieza saca el acta y empieza a hablar sobre el acta yo lo final yo escucho que dice estarán en en la buena y en la mala en la enfermedad y en la salud en la pobreza y en la riqueza y la última palabra que es me estremeció que dijo y lo que Dios une no lo separe el hombre está metido en este asunto dije yo eso me o sea me impactó más a mí sin conocer el matrimonio sin conocer que era esto pero era una responsabilidad y cuando me dice para toda la vida o sea que yo tengo que vivir con esta mujer toda la vida decía yo entre mí y yo ahí firme aquí yo firme me comprometí hasta hoy estoy con mi esposa hasta hoy día casi 30 años ya pero mire lo que hace Dios lo que Dios une cuando uno acepta una unión que Dios la está permitiendo permanece Dios bendice ¿por qué? porque tenemos un Dios de unión y en la unión hay poder pueden venir problemas porque el matrimonio que diga que no hay problema dificultad no estar aquí en la tierra pero con la unión de Dios podemos solventar muchas cosas por eso es que dice que dejará padre y madre y se unirá ¿quién? a su mujer o a su esposo imagínese y si está Dios en el asunto mejor porque vamos a ser prosperados pasó el tiempo pasó el tiempo y después aceptamos al Señor pero uno de los dos tuvo que tomar una decisión porque ya Dios estaba en el asunto ya Dios empezó a tratar en ese matrimonio ya Dios empezó entonces a usar a mi esposo y decirle oye freita que tenemos que ir a la iglesia y le vamos a hacer para la iglesia entonces ella decía sabe que Dios fue que nos unió entonces me mantenía así yo digo vamos a conocer ese Dios pero es tan tan así mis amados que aunque por mucho problema Dios siempre allí cultiva el amor cuando uno le da espacio a Dios ahí empieza a cultivar ese amor también tenemos la unidad en una nación la unidad en una nación pero que bonito cuando la nación toda tiene a Dios en su corazón en su mente y poniéndola en su rodilla pero vamos a hablar de una nación que no mencionaba a Dios y si mencionaba a Dios era para ser como Él vámonos a Génesis 11 6 y Jehová y dijo Jehová es aquí el hombre el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han de lo que han pensado hacer estamos hablando de una nación que quería llegar hasta Dios y ser como Dios Génesis 11 6 estamos hablando de la torre de Babel famosa en el libro de Génesis una nación centrada en un solo objetivo una nación unida por lo que querían una nación que se enfocó y dijo esta es mi misión vamos a hacerlo con esta visión y vamos a llegar hasta allá y todos dijeron amén que así sea y se unieron todos pero estaba Dios mirando desde los cielos la unión y dijo bajemos habló nuevamente en plural como habló aquí en Génesis hagamos habló en plural y dijo bajemos y confundámoslos porque esta gente no va a dejar de hacer esto se han metido esto en la cabeza en su corazón de que quieren llegar hasta acá bajémoslos confundamos estas personas le dije que le dijera a su lado que está su lado póngase de acuerdo si continúa con ese acuerdo porque yo creo que al final de la predicación Dios va a bajar a este lugar pero no para confundir sino para bendecir un aplauso a ese Dios para bendecir tenemos la unidad del matrimonio tenemos la unidad en una nación en ese que una nación se levanten alabar al Señor toda una nación si hacen como que cinco o diez minutos los veía todos ahí gozándose en la alabanza del Señor y se sentía la presencia del Señor acá en este lugar imagínese como una nación entera alabando a Dios a veces yo me pongo a imaginarme a pensar a soñar que una nación entera obedeciendo a Dios sería como como Pedro que cuando él pasaba y la sombra allí caían sobre los enfermos sanaban cuando obedecemos a Dios cosas grandes suceden porque estamos unidos a él amén eso es el poder de la unidad ahora vamos a hablar la unidad de los cristianos de lo que decimos conocer a Dios ahora hago una pregunta ¿cuánto conocen a Dios? muy poquito ¿cuánto conocen a Dios? amén si estamos en este lugar es porque los conocemos y lo que están por las redes sociales ¿cuánto conocen a Dios? a su Dios entonces vámonos a Mateo 18 19 a ver que nos habla Mateo 18 19 dice otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra cerca de cualquier cosa y pidieren le será hecho por mi padre que está en los cielos si dos y cuando empecé a hablar le hablé que se pusieran de acuerdo cierto porque yo creo que Dios va a hacer grandes cosas a veces pedimos pedimos pero tenemos que estar de acuerdo esta semana que pasó mi esposa y yo preocupado por un evento que nos había pasado y nos unimos en oración allí en la noche nuestro tal familiar clamándole a Dios y sentía ese bálsamo que Dios pasaba sobre nuestro cuerpo yo le decía Señor mis cargas a Dios sobre ti mis cargas mis angustias sobre ti Señor porque te he conocido estoy unido a ti y lo que me sucede yo sé que es tu voluntad porque cuando uno está unido a Dios Dios permite que le sucedan cosas para bendición amén porque la escritura dice que lo que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien una oportunidad una persona el hombre me quitó dos millones de pesos y escuché esa voz todas las cosas nos ayuda para bien pero yo decía pero donde está el bien que me quiten dos millones de pesos donde está el bien para mí donde está el bien decía yo porque todo lo que nos sucede a nosotros cuando estamos en obediencia a Dios Dios lo multiplica y así fue Dios multiplicó ese dinero yo lo puse en las manos del Señor los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien vámonos a Hechos 16 25 al 30 a ver que nos dice del acuerdo dice pero a medianoche orando Pablo y Silas ¿cuánto había? dos orando cantaban himnos a Dios y los presos los oían había más personas pero no están de acuerdo con ellos porque dicen que los oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos se habían huido más Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo le dijo señores que debo hacer para ser dos personas en la condición que estaban presos ahora yo pregunto será que un preso podrá tener la capacidad de alabar a Dios sabiendo el peligro que corre muchas cosas que podemos pensar especular aquí acerca de esto pero esta persona llena del poder de Dios y sabiendo que Dios estaba con ellos unidos empezaron fue a alabar y cantar innos a Dios innos a Dios orando si dos se pusieran de acuerdo nosotros la iglesia de acuerdo en oración tenemos 24 horas de oración aquí en la iglesia y felicito y felicito a todos los que están en las 24 horas y aquellos que no se han unido por favor únanse a las 24 horas le doy gracias primeramente a Dios y gracias a las 24 horas que yo oro una hora pero hay 23 horas a mi favor hay 23 horas ahora 23 líderes 23 personas de rodillas señor bendice a Freyte bendice a Freyte y si yo estoy en este lugar es porque si Dios lo permitió porque hubieron personas tocando el cielo y diciéndole señor salve Freyte salve la unión el poder que tiene las 24 horas de oración ahora digo si todos nos ponemos de acuerdo aquí empezamos a clamar por una manifestación del Espíritu Santo y sucede como le sucedió a Pablo y a Sila y empieza eso a temblar ¿qué harían ustedes? yo me apartaría de la puerta porque es de una vera pero imagínese lo que Dios hace Dios hace como Él quiere el carcelero dijo no aquí no me queda otra oportunidad sino que matar porque los que están a mi custodio se fueron todos los que trabajan en seguridad y algunos organismos saben que cuando dan una responsabilidad de un custodio tienen que estar pendientes del custodio que no se le vaya y que le dijo Pablo dice que gritó le dijo no te vayas aquí estamos no te vayas a matar no hagas eso esa es una manifestación del Dios de la unidad es una manifestación del Dios que está unido con nosotros nos ha permitido estar en este lugar pero como nosotros sabemos que es la voluntad de Dios de que nosotros estemos en este lugar porque aquí hay vida que salvar y que sucedió se manifestó el poder cuando usted clama a ese Dios de unidad cuando yo clamo a ese Dios de unidad Dios se manifiesta sea en cualquier sitio en cualquier sitio vámonos allí a Juan 15 5 Juan 5 15 5 dice yo soy la vida vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva muchos frutos porque separado de mí nada podéis mire lo que dice el mismo Jesús separado de mí nada podéis hacer nada o sea que si nosotros descuidamos esta unidad que tenemos con el Señor Jesús lamentablemente que con nuestra fuerza no vamos a poder hacer a poder hacer nada en mi oración una oportunidad me dije al Señor porque cuando yo tuve el accidente mis amados déjeme decirle que yo en caída libre fui inconsciente inconsciente después bueno que estaba en la casa allí recuperándome empiezo a clamar y a recordarme cosas que cuando me vi al piso me empecé a recordar cosas allí y yo le dije a Dios esta palabra Señor porque no permitiste que yo fuera consciente para ver de dónde me podía agarrar y empecé a decirle a Dios que por qué y el Señor me habló y me dijo Freyte lo que pasa es que tus batallas tus problemas son mis batallas y mis problemas denle un aplauso a ese Dios ¿por qué mis amados? porque Dios está pendiente de uno Dios tiene esa mirada puesta en cada uno de nosotros porque a veces nosotros queremos hacer las cosas con nuestra fuerza y si Dios está con nosotros entonces ¿qué está haciendo Dios? esa respuesta me dio el Señor día a día nosotros tenemos experiencia con Dios día a día necesitamos de alguien necesitamos de una persona que a veces nos regañe pues nos digan cosas ¿por qué? porque es necesario necesitamos reunirnos a orar aclamar a decir si hay poder en la oración si hay poder en la unidad Señor haz algo haz algo en nuestra vida haz algo en nuestra nación permite Señor que yo sea parte de esto que tú vas a hacer porque separado del Señor nada podemos hacer ¿cuántas cosas nosotros hemos querido lograr? a veces planificamos trazamos metas pero si Dios no está llevando el control de esas metas si no ponemos al Señor de primero si no le decimos Señor toma tú el control de mi meta de mi pensamiento todo lo que voy a escribir lamentablemente a la mitad del camino vamos a fracasar ¿por qué? porque no le estamos diciendo Señor lleva tú este timón Señor que seas tú llevando estas metas porque fuera de él nada vamos a hacer si podemos lograr cosas con nuestras fuerzas pero no vamos a lograr todo lo que queremos en lo espiritual todo lo que queremos para nosotros cosas que a veces para nosotros son difíciles pero vuelvo a repetir como decía el Pastor Jonathan que tenemos un Dios de lo imposible tenemos un Dios entonces vamos nosotros a trabajar en lo posible que lo imposible se encargue ¿quién? Dios en una oportunidad la pastora María Nelo me dijo esto porque cuando estudiaba estaba nuevecito estudiaba la doctrina yo me afanaba mucho porque quería aprender quería aprender quería saber cosas me afanaba y cuando sacaba un 97 uy yo no sé me sentía con un 90 yo decía no, no estoy no estoy rindiendo y ella en una oportunidad me ve el afán y me dice prete hágame el favor haga usted lo posible que lo imposible lo hace Dios y a veces eso es lo que nos sucede nosotros como cristianos queremos hacer la obra de Dios el poder sobrenatural que lo hace Dios pero nosotros somos naturales naturales por eso es que necesitamos esa unidad por eso es que necesitamos unirnos como iglesia unirnos cada día a las actividades al evangelismo señor úsame señor úsame quiero predicar hable con el hermano Jefferson señor evangelismo quiero meterme en evangelismo señor yo quiero cantar hable con el pastor Jonathan de la alabanza señor yo quiero orar así como ora el pastor Miller hable con Miguel Freites y así sucesivamente nos estamos integrando en la unidad de la iglesia y veremos que vamos a ser uno uno solo y esta nación y este barrio Sucre va a conocer de que hay una iglesia unida una iglesia que alaba un Dios de unidad un Dios que si responde a las oraciones un Dios una iglesia que hace bajar ese Dios esa presencia que hace bajar lo sobrenatural sobre ellos pero a veces cuando andamos en lo natural no entendemos lo sobrenatural porque es una lógica venimos de una de una caída pecaminosa porque a veces nosotros nos ponemos a pensar algo imposible porque estamos en lo natural tenemos nuestros pies puestos sobre los sobre el piso en el área natural mire lo que hizo Moisés Moisés cuando estaba en lo natural hablando con Dios le ponía mucho pero a Dios le ponía tanto pero y yo no pero es que yo soy tardamudo no señor yo creo que no iba a enfrentarme con un faraón y yo quien soy que sucedió cuando Moisés entra en lo sobrenatural de Dios agarra la vara obedeciendo a Dios tal y cual Dios le había dado los parámetros lanza la vara se convierte en una serpiente en lo sobrenatural mire Moisés ya Moisés estaba en lo sobrenatural unido con Dios que pasó esa serpiente o el bastón que tiró Moisés que se convirtió en serpiente se comió las otras serpientes pero lo que más me llama la atención es que cuando Moisés la va a agarrar ¿por dónde la agarra? ¿por dónde? por la cola ya que estaba agarrando un perro que estaba agarrando un gato una serpiente lo peligroso que agarra una serpiente ¿por dónde? pero como Moisés estaba en lo sobrenatural dijo no aquí no hay serpiente que me lleve la contraria ¿por qué? porque estoy unido ¿a quién? a Dios y agarró esa serpiente y se convirtió en bastón otra vez o en vara cuando Dios le dijo ¿qué pasó Moisés? ¿por qué te estás quejando con el pueblo? que te he dicho yo marche pero Moisés estaba en lo natural cuando vio este poco de egipcio ¿qué sucedió? obedeció a este hombre y se fue para el mar ¿y qué hizo? ¿qué le dijo al mar o qué le hizo Moisés al mar? ¿cómo? obedeció Moisés ¿y qué hizo al mar? ¿se abrió en qué? ya Moisés entonces entró en lo sobren natural y dice la escritura que ellos pasaron en seco nosotros nos unimos a la visión de Dios y tenemos una visión aquí como iglesia lluvia de gloria eterna cuando obedecemos a una visión y obedecemos a Dios grandes cosas van a suceder grandes cosas van a suceder mis amados ¿por qué? porque tenemos un Dios de unidad den un aplauso a ese Dios tenemos tenemos un Dios de unidad y a veces nosotros nos ponemos a pensar y a pensar en tantas cosas y que fácil es decir que tenemos un Dios sobrenatural es fácil es decir que tenemos un Dios proveedor pero cuando cuando nos vamos para la nevera y está como el guri no sé si aquí hay paisanos míos venezolanos no hay el guri es una represa cuando decimos no está como el guri es que ahí es pura agua adentro de la nevera pero tenemos un Dios proveedor tenemos un Dios proveedor y oye ¿qué está pasando? pues si soy un hijo de Dios si estoy unido a Dios y el salmista dijo Jehová es mi pastor y nada me faltará y yo adopto esa palabra la agarro para mí porque no hay nada pero cuando usted se arrodilla cuando usted empieza a aclamar y entrar en el plano de lo sobrenatural viene la provisión viene la provisión por eso es que el Señor dijo fuera de mí nada van a poder hacer nada van a poder sabemos que hoy los principios y valores sean perdidos lamentablemente a veces usted va ni un buenos días ni un disculpe nada este escucho como dicen acá este escucho si anda atravesado y que hace uno lo que tiene que mirar para los lados dice donde están los principios la humanidad necesita de nosotros la humanidad necesita que nos unamos a ese Dios maravilloso unidos en oración mis amados lo demás lo hace el Dios sobrenatural solamente obedeciendo obedeciendo a ese Dios yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas en nuestra vida le vuelvo a repetir ya se pusieron de acuerdo los de las redes si está con su amigo con su esposo un hermano se puso de acuerdo que es lo que usted quiere para este año a final de año que es lo que quiere para su matrimonio que es lo que quiere para su vida que es lo que quiere usted para la nación que es lo que queremos nosotros para esta iglesia que queremos nosotros para esta comunidad que queremos nosotros para nuestra familia están de acuerdo ya se pusieron de acuerdo un amén estamos todos de acuerdo si entonces vamos a ver lo que Dios va a hacer porque es un Dios de poder alguien me mandó a decir de mi nación y me dio freita lo que Dios te ha dicho háblalo no calles y si Dios me dejó vivo a mí es para incomodar a muchos para que veamos la gloria de Dios amén para que podamos caminar en lo sobrenatural si el Señor me dejó vivo es para que yo vea los milagros para que yo vea como Él se mueve dentro del pueblo y si usted está en este lugar es porque Dios va a hacer grandes cosas si usted está en ese lugar es porque Dios va a hacer algo en su vida no sé que le están pidiendo ustedes pero le dije que se pusieran de acuerdo porque si no estamos de acuerdo no vamos a hacer nada a veces llegamos pero eso no pasa aquí eso pasa en otras partes llega y usted no conoce a la hermana que está de este lado o veces nos sentamos y no sabemos ni quién está de este lado ni cómo se llama entonces aquí venimos a la iglesia decimos que venimos aquí alabar a nuestro Dios y disculpe la expresión decimos que venimos a alabar a un Dios poderoso porque no lo dice la palabra y la palabra no es privada ustedes lo pueden buscar ahí en Mateo entonces necesitamos ponernos de acuerdo para que algo suceda esta mañana para que hoy suceda algo en nuestras vidas en el nombre del Señor gracias por conectarte con nosotros te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales recuerda que todos somos lluvias de gloria eterna lluvias de gloria eterna